Sí, sí, qué abro de eso. Ya voy llegando. Bueno, no. Casi estoy cerca del desierto, pero aún me queda. Conductor especialista, tengo un logro nuevo. Hostia, casi me peta en el coche. Hostia, me están tirando cohetes. Hostia, me han traído unas lagas. Hostia, me están disparando por detrás, me disparan por detrás, me disparan por detrás. Ya te he escuchado la primera vez. Hay que agarrar eso. Oh, puntos de conductor especialista 106, madre mía. He subido 50 en... ¿2 minutos? Es que me parece que todo se acumula de la gente, o yo qué sé. No, imposible. Porque si no, llevaríamos todos un millón. Estoy dando guatas con un puente. Es increíble. No encuentro la salida. Pues yo me estoy orientando bien. En serio, las entradas a los puentes se tienen que corregir, ¿eh? Con un parche. ¿Qué ha pasado? No, nunca se ha visto a cuenta que cuando entréis en un puente el coche tambalea. No, a mí no. Estoy a 8 kilómetros de la costa. Para tener que despedirme de la carretera, vamos. Ya me han matado otra vez. Coche, por aquí tiene que haber algún coche. Hostia, pedazo recta. Y te veo el desierto. Sí, ya voy por el desierto. Acabo de entrar en el desierto. Joder, no hay por aquí ningún maldito coche. Qué poquito me queda para que me maten ahora. Te matan y es para matarlos a ellos, ¿eh? Para tirar el light bay, cortar el cuello y todo. Ven, ya tengo el desierto. Un asentamiento, está desierto. Tío, chupen ahí a la mierda. En serio, no les hago nada. ¿Por qué me hacen algo? Joder, hijo de puta. Me iré al astillero, me voy a ir al astillero. Un coche. Oh, estoy en el desierto, ¿ya? ¿Ya? Joder, voy al último. Yo voy al último. Joder, qué carretera más recta. ¿Cuánto te queda para llegar al final a menos de kilómetros? Para llegar a la fortaleza que está en la punta de la costa, dos kilómetros y pico. ¿Qué vamos a la fortaleza militar? Es la punta de la... Es que me he marcado yo ese objetivo porque me indicaba las carreteras. Pero seguramente iría al astillero. Sí, al astillero. Estoy a 10 kilómetros. Joder, ¿cuánta gente veo por aquí? Helicoptero más del tallero. Sí, pero aquí vehículos aéreos no. Ya, ya, ya. Sí, ya. Ya, lo sentimos por ti. Lanchas, sí. Lanchas ya, sí. Porque, claro, está en una isla. La meta está en una isla. Pero, vamos, yo cojo lancha desde el punto más cercano. O sea, del punto más... Cuando ya no puedo ir más en carretera. Estoy ya en la entrada al desierto. Joder, el coche ya me ha echado humo. El mío está un poco sucio. Son muy delicados estos puertos. Yo veré si hay barcos en la fortaleza. A ver, si hay barcos en la fortaleza, pues desde ahí mismo lo cojo. Epa, hora de renovar. Oh, qué derrapada me he marcado, prodigiosa. Altarira, ¿cuánto estás? Estoy a cuatro kilómetros de la costa. Más lo que... Y luego la distancia que haya. Yo estoy a menos de un kilómetro de la fortaleza. Vale, estoy en el desierto ya. ¡Hostia, no! ¡Pierda! ¡No, ya! Me he quedado sin coche. Y yo... ¡Ay! ¡Arreglado! ¡Que Dios bendiga el gancho! Acabo de arreglar el problema. ¡Buah! El desierto es sin coche. Me voy a coger un todoterreno, que va a ser lo mejor. ¡Je! Ya he llegado a la fortaleza. ¡Ale! Se acabó el viaje en coche. Ahora a ver si tienen un barco. Y si no, pues a los muelles. No, es que esto es una fortaleza que hay en lo alto. Iré a los muelles. Hasta que haya una lancha en el mar, claro. ¿Habéis ido por carretera o campo otra vez? Yo acabo de llegar a la carretera. Solo siguiendo rutas de carretera. Y es que estoy yendo a campo otra vez. ¡Fapillaros! A lo mejor nos llevamos una sorpresa. ¡Pinkabamos! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Oh! ¡Qué putada! A mí no me han matado en todo. A mí no me han matado desde que empecé la carrera. He tenido mucha suerte. A ver, veo helicópteros. Que va a ser que no. Lanchas. Sí, hay lanchas. Militares, pero servirán. La veamos si encuentro. Sí, voy a coger una lancha misma. Bueno, me serviría de la militar hasta que encuentre una de las de rapidez. Dicenme el nombre del sitio de la meta. Dicenme el nombre. Es un... Es un puesto avanzado de comunicaciones. Oye, en lancha, en lancha tenéis que... Escuchad. ¡Shh! Escuchad. En lancha... Escuchad. En lancha tenéis que llegar a la aldea civil Pecansenpit. Y luego desde ahí ya ir a la... Puesto avanzado de comunicaciones. Esa... Vale, pero me importa más el helicóptero que tengo detrás. Que me estáis parando. Pues eso, que... Y mira esa aldea, ¿vale? Y dale a la aldea cuando vayáis a la isla en lancha y dale a la aldea que está más a la punta este. Para así recorrerlo el resto en carretera. Para no acortar ni nada. Vale. Eso es. Así lo hacemos de forma honrada. Yo me estoy cruzando hasta el desierto con el paracaídas. Es un buen medio. Sobre todo para atravesar las montañas. Vale, yo ya estoy llegando a la isla. A la aldea que os he dicho. Me quedan 6 kilómetros para llegar al pueblo ese. Pero ahí no me he ido a la montaña inmensa, al metro. En medio ahí... Esa la acabo de pasar yo. Hay un tío aquí en medio, en el desierto. No quiero. Hay gente en la isla. Espero que no me maten. Se están en esas islas que están locos. Ergo, sí. Te van a matar. Vale, aquí hay coches. Hostia, un deportivo. Mío. Venga, venga, venga. Meta, marcada. Y ya tengo la ruta marcada. Nos vemos en la meta. Calma. Qué cabra. Bueno, me queda la montaña. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! No, no, no. Me están disparando. Hostia. No, no. Un poco más y me matan, pero... Qué hijo de puta. He conseguido huir del coche. Pero ha explotado. Así que la paracaida limpio. Hasta que haya un coche, claro. Y ahí está. Ya vuelo a Playa desde aquí. Estoy a un kilómetro. Estoy a 3,5 del vuelo ese. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué me indica ahora dirección contraria a las flechas? ¿Cómo se llamaba tú? ¿Qué brazo? ¿Qué brazo? Es el que está más al este. De la isla. El más al este de la isla. El que canse el pit. Ah, coño. Ya sé por qué me indicaban las flechas. Mierda, puto puente. Vale, me he confundido ahora. Tira para allá. No vas a trampa. Vale, a dar la vuelta ahora. Ah, que no voy a ganar el todo, la verdad. Es el puñetero puente que hay. Vale, he llegado fuerte. Tienes que haber alguna. Ah, mira, la rápida. Joder. Es un dominguero. He pegado un choque con un dominguero. Bueno, ya voy recuperando camino. Ya he llegado a la isla. Ha llegado, sí, pero... ¿Qué es la? A la isla, ¿dónde estáis? Ahora, paso el coche... Yo no he tenido ninguna isla. Ay, Altar Irma, es el último. Es el último. Pues está en Altar. Ya te he dicho que iban paracaídas. Que es justo eso. Pues ahora intenta coger un coche, ¿eh? Sí, sí, voy a hacer un coche ahora. Vale, el puente, al fin. Es que ahora verás por qué te marca dirección contraria. Mierda, me he quedado sin coche. Estoy en una gasolina de cerca. Estoy a menos de dos kilómetros. A mí no me sale con todo lo que es. A veces no sale. Ahora, estoy a 3,8. Jojo, despídete. Salvo que haya un milagro. Mierda, voy a perder, está claro. Enos de un kilómetro. Últimos metros. Que se la pegue, que se la pegue. Me la he pegado, pero... Ya ves tú. Qué tragedia. Coche bueno, coche bueno, problema. Coche bueno, otro buggy. 500 metros. Buggy. Tres, que vale. Espero que no me maten aquí. Cuando se dice eso es que va a pasar. Hay un tío de helicóptero en el puente. Ese ha intentado matarme a mí antes. 500 metritos. Hostia, no hay carretera para acceder a la antena. Tendré que subir a pie. Vale, me he quedado sin coche. No hay carretera, eh. Para acceder a la propia antena, eh. Se llega a pie. Llegué... Soy el ganador. Joder, que rápido. Y tengo el vídeo. Doy fe de ello. No sé si cortarlo ya o... Esperar a que lleguéis vosotros. Muchas gracias a todos los youtubers. Visitar el canal de Teniente Negro. Espérate, espérate que llego. No hagas publicidad de tu canal. ¿Para qué quieres ser partner? No sé, pero yo no tengo que monetizar mis vídeos. Para ganar dinero. ¿Cuál es tu canal? Teniente Negro. Negro de negrata. ¡Hija! He ganado. Vale, ya está. Vale. Ha sido una preciosa carrera. Y corto aquí. ¡Zas! ¡Gracias! 经�데 ¡Gracias! Gracias por ver el video.